En el charco de la pava, en el jardín del alpargate, en los chozos de barro y de daraje que azotan las tormentas al lado de la cárcel, en los tugurios ásperos de riñas y blasfemias, igual que bajo lámparas de plata y arcángeles y vírgenes y santos, pasé a Juan Bernier interminablemente. Con su bufanda azul, su gabardina vieja, su sombrero mojado, su paraguas de seda, a través de los campos cuando el trigo madura, cuando el almendro en flor es casi un árbol místico, y los álamos cantan en la orilla del río Juan Bernier, misterioso y en silencio, pasea. ¿Qué misterio suaviza su paso por las calles, por las plazas, por los campos, las eras y los prados? ¿Qué misterio le lleva al bosque de eucaliptos, tan fúnebre y oscuro que se diría maldito? ¿Qué misterio le pone los ojos vidriosos, como si viera cosas que los demás ignoran? ¿Qué misterio le sigue siempre como una sombra? Ah, van a es la pregunta, vano es preguntarle. Juan Bernier no contesta. Impenetrablemente, silencioso, pasea. ¿Qué busca por las calles y a través de los campos? ¿Qué enigma le mantiene hermético y aislado? ¿Le ha respondido alguien a su oculta pregunta, la nube, el perro, el niño, el mendigo o el pájaro? ¿Qué busca, qué busca por el mundo? ¿Qué busca, que no encuentra? ¿Qué sabe que nos mira de repente y se calla? ¿Qué sabe de la vida que pasa al lado suyo? ¿Qué sabe que no cesa en su eterno paseo? ¿Qué descubrió en los hombres o en las cosas que nunca se detiene a no ser delante de una copa? En la más apartada de todas las tabernas. Tal vez, lo sepa todo. Y ese sea su misterio. Igual que aquel maestre Jean Gautard de Milón, lo he visto con frecuencia bajo la luna ebrio, pero no hay vino en Córdoba que lo pueda embriagar, ni primavera que lo saque de sí mismo, pues el mundo con todos sus dolores confusos, con sus gentes diversas, con sus tristes parajes, con sus torvos cipreses, con sus perros aullantes, con su légamo fértil y con sus alamedas, es en su corazón como una oscura lágrima, cuyos tristes destellos encienden sus poemas. Y en ese mundo extraño que al nube desgarrada hay mendigos horribles que aplastan las violetas y mujeres preñadas que duermen entre hierbas y niños que se mueren en las sendas y morados crepúsculos cuyas imprecaciones invaden fulgurando las honduras del cielo y un otoño tan rico en humos y matices como un estercolero de leprosos ardiendo. Pero si hay hombres tristes que en sí mismo destruyen la imagen de su Dios y adolescentes trágicos que huyen del verde influjo de la luna, hay otros que dialogan con mujeres suaves en cuya piel desluda los rayos de la noche son una silenciosa caricia plateada que serena su instinto y en Dios lo convierte. Y si hay amores puros como rosas tempranas también hay fríos reproches y palabras de odio y si hay blancas terrazas cerca de las estellas también hay pobres chozas que azotan la tormenta y la frente del hombre sangra en la noche herida por la luz desolada de un rayo de ceniza. Y por eso... Y por eso pasé a Juan Bernier en silencio porque nadie encontró todavía la palabra ¡Ay, la palabra! La palabra amarga y dura como la vida. La palabra amarga y dura